Esta es una producción de Grupo Fórmula. Pero no debemos sorprendernos. Yo no sigo el fútbol, lo reconozco. No soy aficionado de estar viendo y siguiendo y entusiasmándome y echando porras. Pero dije, ¿por qué le va mal a México? ¿Por qué le va mal siempre? A ver, me puse a hacer números. Los números a veces explican las cosas. México ha participado en 17 de las 22 ediciones de la Copa Mundial de Fútbol. La selección lo clasificó para jugar en los Mundiales de 1934, 1974 y 1982. No participó en las eliminatorias de 1938 y la selección fue suspendida por la Federación Internacional de Fútbol Asociación, la FIFA, en 1990 porque vieron que la selección estaba haciendo trampa y metía agentes de cierta edad de una selección juvenil. En fin, cosas de la historia. En estos lugares quedó México en cada uno de los 17 mundiales que jugó. En Uruguay en el último, en 1930. En Brasil en 1950 en el último, empatado con Bolivia. En Suiza 54 quedó en el antepenúltimo. En Suecia del 58 quedó en el último. En Chile en 1962 quedó en el anteantepenúltimo. En Inglaterra en 1966 en el antepenúltimo. En México 70 en el sexto, jugando en casa. Eran 16 equipos en todos estos Mundiales. Apenas eran 16. Después en Argentina en 1968 quedó en el último lugar. De nuevo en México en el 86, repitió en el sexto lugar. En Estados Unidos en 1994 ocupó el lugar número 13 de 24 equipos. En Francia en el 98 el 13 de 32 equipos. En el Mundial de Corea del Sur y Japón en 2002 quedó en el lugar número 11 de 32 equipos. En Alemania 2006 en el lugar número 15. En Sudáfrica en 2010 en el 14. En Brasil 2014 en el 10. En Rusia 2018 en 12. En el lugar 12. Y esta vez en Qatar en el peor de los lugares en mucho tiempo. El número 22 de 32 lugares. Bueno, la selección fue eliminada en la primera fase en 1930, 1950, 54, 58, 1962, 66, 1978 y 2022. En los octavos de final fue eliminado en los años 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018. Solo llegó a cuartos de final, como ya lo dije, en México en 70 y 86. Me encontré un dato que puede ser muy revelador de por qué el fútbol mexicano es muy mediocre. Hay un sitio que se llama Transfer Market, que es el que mide el valor de cada selección nacional con base en el valor de cada uno de sus jugadores. Mientras más vale un jugador, más cotizado está, más se lo operan los equipos de todo el mundo. Bueno, esto vale cada selección en millones de dólares. La de Inglaterra, 1,336 millones de dólares. La de Francia, 1,208. La de Alemania, 939 millones de dólares. Y así nos podemos ir. México, su selección por el valor de sus jugadores apenas llega a valer 187 millones de dólares. Pero aquí está lo más increíble que mucha gente ignora. La selección de Marruecos vale 256 millones. La de Senegal, 244 millones. La de Ghana, 2,230 millones. Mucho más que la selección mexicana. Hay ocho selecciones que no fueron a Qatar este año que valen más que la de México. Son las de Italia, Nigeria, Costa de Marfil, Escocia, Austria, Ucrania, Turquía y Mali. Si nunca han oído hablar de Mali, pues empiecen a enterarse los fanáticos de la fracasada y mediocre selección mexicana. Porque en África están produciendo jugadores que valen mucho dinero y se van a trabajar a Europa. Otro dato que también nos muestra la calidad de cada selección es la posición que ocupan los integrantes de cada una de ellas dentro del ranking de los mil jugadores más valiosos del mundo o los mejores del mundo, de acuerdo con el Comité de Valoraciones de la FIFA. Entre los cuatro finalistas tenían 16 de los mejores 100 jugadores. Argentina tenía a Messi, Agüero, Diabala, Di María, Martínez y Gómez. Seis de los 100. Francia tenía a Mbappé, Kanté, Benzema, Pogba, Lloris, Barané, Coman y Griezmann. Ocho. Croacia tenía a uno que es Modric y Marruecos también a otro, a Hakimi. México no tiene ninguno dentro de los 100 y el mejor calificado es Jiménez en el lugar 172. Por eso no nos angustiemos, no nos preocupemos. El fútbol de México es mediocre, sus resultados son mediocres. Mientras no cambie el esquema y la mafia que controla el fútbol, el fútbol de México será mediocre, pero eso sí, sus fanáticos seguirán echándole porras a sus mediocres equipos de cualquier división. Es el fútbol de México, lo siento, ya mucho les dolerá, pero sus equipos son mediocres comparados con los equipos donde están los campeones del mundo y los mejores jugadores. He dicho. José Luis. El caso de Marruecos, porque yo, al igual que tú, no sigo realmente de manera cotidiana en el fútbol, pero en estas épocas sí me aplico y trato de ver lo mejor de lo mejor. El caso de Marruecos es interesante porque el rey de Marruecos siguió la estrategia que se inspiró en lo que ha hecho Francia, que es localizar a los mejores jugadores, en este caso marroquíes o de ascendencia marroquí, y el hecho está de que del equipo completo, 14 jugadores de Marruecos eran no nacidos en Marruecos, pero identificados por el propio país y llevados a Marruecos para entrenar porque empezaron a brillar en otras latitudes desde Canadá hasta Europa. Un segundo comentario, déjame recomendar un fabuloso artículo de un no experto en fútbol, que hizo un análisis que yo creo que es fresco, que es un análisis que hizo Luis de la Calle, que fue de los negociadores del TLC, y que escribió un magnífico artículo hace unas semanas que se llama Sin competencia ni globalización, como diría Ruiz Gili, seguirá mediocre fútbol. Claro, no hay competencia, no hay nada. Él lo que dice es que hay dos problemas fundamentales, uno, las barreras de entrada al fútbol, que tú acabas de comentar, que la espera entre la parte juvenil y la parte profesional es tan alta que se abandona por parte de los jugadores el interés, y por ello se observa que en las selecciones, por ejemplo, la sub-17 y la sub-20, o inclusive en las olímpicas, ahí sí brillamos, pero esto genera esta mafia que tú le llamas, y él también coincide, permite una muy baja rotación de los jugadores a nivel profesional, y entonces se quedan demasiado tiempo en la parte profesional y no se inyecta la nueva sangre que puede empezar a brillar. Bueno, yo hice un comparativo también de las edades promedio de las selecciones, y la de México no está ni mayor ni viejita, está en la edad promedio de la mayoría de las selecciones del mundo. Ojalá fuera por edad, tampoco es por eso. Alejandro. Bueno, igual que tú, Eduardo, yo soy muy poco aficionado al fútbol, yo sí puedo decir que no... Es que cómo puedo ser un aficionado a tanta mediocridad en México, por favor. Bueno, pero yo creo que no soy partido del Mundial, yo creo que les gano a todos. Pero, a ver, ¿qué podemos hacer? Para ser competitivos necesitamos una estrategia que concilie los intereses económicos de los dueños de la Liga MX con la formación deportiva y la competitividad. Lo que dice José Luis, es decir, permitir a los futbolistas mexicanos que vayan a Europa, que vayan al exterior... No es que los permitas, es que no los contrata, mi querido Alejandro. Si fueran muy buenos, los contratarían y pagarían por ellos. Por favor. Hay 10 de la selección mexicana que están en Europa, claro, en equipos chiquitos, no están en los equipos grandes, importantes, pero bueno, ahí están haciendo su lucha. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.